Bueno, y ya estamos al final de la temporada festiva, pero aunque tenemos todavía el Día de Reyes, Octavita y todo esto, pero lo que muchos consideran como el último evento de la época en términos de celebraciones, sobre todo por la comida, una temporada que es muy rica, no solo en su significado familiar, sino también con el sorprendente número de calorías, esta palabra es pecaminosa, que ingieren otras personas, hablo de otra gente, en la temporada típica que celebramos acá en la isla. Y no es casualidad que es finalizando este periodo que muchos puertorriqueños se autoexhiben bajar de peso como resolución de Año Nuevo. A la luz de esto y para hablarnos más del tema de cómo manejar la dieta, le damos la bienvenida a la nutricionista Lenis Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hoy es mi primer día después de vacaciones, así que el encuentro con usted es que Dios me lo envió. Es como que necesario y pertinente. Claro. Y nos aplica a todo un poco, mira hasta los que están por allá, ¿verdad? Sí. Ok, sí, claro que sí. Hay muchos puertorriqueños que hoy están tratando de ponerse para su número. Claro. Incluyéndole. Hasta como resolución. Sí, sí, sí. Pero tampoco podemos hacerlo de cantazos, porque llevamos unos días de maltratarnos un poco. Sí, carbohidratos, pero... Y grasas y todo es exceso. Sí, efectivamente. Vemos, verdad, que esta resolución de año nuevo de pérdida de peso, de mejor alimentación es bien común, o sea, y viene cargada con muy buenas intenciones, viene cargada con este deseo de mejorar como persona, de estar más saludable. Sin embargo, tener, que era lo que ustedes mencionaban, metas realistas y cortas. Yo no debo de tener una meta muy larga, con unas expectativas bien fabulosas, que aunque viene cargada de buenas intenciones, no va a ser fácil cumplirla. Posiblemente se me haga más fácil pensar en que voy a perder una o dos libras por semana que pensar en que voy a perder 10 libras en dos semanas, ¿verdad? Porque esas 10 libras en dos semanas van a venir de unas exigencias nutricionales bien restrictivas. Me tengo que restringir mucho, me voy a sentir incómodo, no la voy a pasar bien y tal vez los primeros días con la emoción del momento, pues lo pueda hacer un poco más fácil, luego se me va a complicar. O sea, que esas metas deben ser bien realistas y cortas. Algo que yo siempre les sugiero y un ejemplo que les puedo dar son eliminar las bebidas azucaradas. Una persona que consume refrescos, jugos, iced tea o incluso hasta bebidas alcohólicas en cada comida, ¿verdad? Venga acá a lo mejor en el desayuno fue un jugo de china, en el almuerzo un refresco y en la cena una copa de vino. Si yo elimino eso y tomo solamente agua, al final del día me puedo estar ahorrando cerca de 300 a 500 calorías provenientes de azúcar, claro. Y todo el que hace ejercicio sabe que quemar 300 calorías en una trotadora da trabajo. Es un poco frustrante ver esa pantalla. Que uno dice solamente llevo 50 calorías, ¿verdad? Y llevo un rato haciendo ejercicio. O sea, que yo tengo esa meta que puede ser algo bien realista, tomo solo agua o una bebida sin azúcar y puedo ahorrarme esas calorías provenientes de azúcar. Igual hacer modificaciones en las porciones y en el método de cocción. O sea, que si normalmente yo consumo dos cucharones de arroz o me como dos presas de carne o tal vez en el método de cocción uso la mantequilla, uso el aceite frecuentemente, yo puedo corregir eso que es parte de mi dieta típica. En vez de dos cucharones de arroz, pues uso uno. Trato de cambiar aunque sea una o dos veces en semana por arroz integral en vez del arroz regular. ¿Y el pan? ¿Hay un buen pan? Bueno, debemos buscar ver los panes que sean de harina 100% integral. Eso sería lo ideal. Pero que sepa bien, porque uno quiere un pan que sepa bien, que tenga pocos preservativos y sí los hay, sí los hay. O sea, que va a ser importante, ¿verdad? Que la persona también visite a un nutricionista, dietista, que le ayuden a hacer esas modificaciones de acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias de forma bien individualizada. También tenemos que empezar como a tomar pasitos cortos. Si no haces ejercicio, pues quizás caminar un poquito, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Porque tal vez mi resolución de año nuevo puede ser ir al gimnasio una hora, cinco días de la semana. Pero venga, no todos tenemos una hora, cinco días de la semana para hacer ejercicio. Pero tal vez en el fin de semana yo puedo salir a correr bicicleta o a caminar o a hacer algún tipo de clase de yoga, ¿verdad? Que muchas veces se ofrece en fin de semana. El aspecto de la merienda, que es tan importante que nos lo destaque porque en la ocasión anterior nos hablaste un poco de eso y yo creo que también es clave para que esto sea un poquito más llevadero porque imagínate, uno espera solamente al desayuno, al almuerzo, a la comida y en ese proceso el apetito se manifiesta y dice, aquí estoy. Claro, y entonces muchas veces cuando no merendamos, llegamos a la hora de la comida, sea el almuerzo o la cena, con mucha hambre y perder el control es bien fácil. Vamos a querer comer en exceso porque tengo mucha hambre. O sea, que hacer meriendas saludables es bien conveniente, controladas en calorías de alto valor nutricional. No es lo mismo yo merendarme una china mandarina con unas almendras que tal vez merendarme una dona con un chocolate caliente o con un café. Que vamos a estar viendo, ¿verdad? Que la calidad del producto y las calorías y el valor nutricional es mucho más bajo en la dona con el chocolate o el café que en una china mandarina con unas almendras. Si hacer esas meriendas definitivo es muy importante. El aspecto, por ejemplo, de que uno ve a una persona que es compañero de trabajo, no estoy mencionando a nadie, estoy mencionando a ti. Corro con calma con lo que vas a decir. Y resulta que es una persona delgada que come, que come de una manera increíble, que consumo, que uno dice, pero ¿y por qué? Si come más que yo. No, no, este, su sistema de metabolismo está tan elevado y tan desarrollado que uno dice, pero entonces, ¿cómo hacemos aquí? Este no engorda y yo me como a lo mejor la mitad o menos que eso y por el contrario, pues, el efecto es diferente. Para el regreso, no soy yo, yo todo lo que miro me engorda. Te engorda, sí. Solamente de verlo, en revista. Sí, vamos a estar viendo que estas personas, ¿verdad? Son muchos los factores que pueden llevar a eso, eso es multifactorial. Yo tengo la experiencia de estas personas que muchas veces me dicen, yo como de todo, pero comen poco, realmente no comen en exceso y sí comen de todo. Siempre tenemos que enfocarnos, si el peso es muy importante, tener un peso saludable es muy importante, pero tener un estado nutricional óptimo va a ser bien importante porque con estos nutrientes es con lo que el cuerpo funciona, ese es el combustible. Claro, no necesita. Claro, este es el combustible que yo le estoy dando y no es lo mismo yo tener una persona en 120 libras que come alimentos de baja calidad, comida chatarra, versus una persona de 120 libras que come alimentos de alta calidad y en porciones moderadas. Si, estar delgado tampoco es estar en condición física. No necesariamente es estar saludable o en condición física. Yo he estado delgado y me canso de aquí a allí. Sí, pero hay algunos que comen y comen y yo digo, ¿cómo es posible? Bueno, ahí vamos. Gracias por la información valiosa que comparte con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Y este año, ya sabes, la resolución está... Pero le consultaremos, le consultaremos más porque estamos pompeaditos. Totalmente de acuerdo. Con mucho gusto. Estamos pompeaditos este año. Con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, amigos, joven empresarios nos cuentan su historia de éxito con compañía de mercadeo digital en la isla. Y recuerde que puede enviarnos sus comentarios, recomendaciones y sugerencias a nuestras redes sociales bajo Noticias 360. Muchas gracias por su sintonía.